¿Qué es el Congreso Nacional y el Ministerio Público? Se puso la moción en lo que es el Soberano Congreso Nacional por parte de la oposición partidaria, no se hizo caso, ya se había pronunciado ya la diputada Wesley Vázquez que eso no iba a pasar y no pasó y en este caso crea lo que es justo y necesario, ¿verdad? Llegar a un concilio porque aquí el que pierde es Honduras, aquí el que pierde es la sociedad hondureña. No el empresario internacional, no otras personas que de verdad generan opinión pública de manera internacional. Pierde el hondureño como tal y en este sentido, ¿verdad? La sociedad dentro del orbe de las naciones, en el concierto de las naciones Honduras, está en el último asiento. ¿Por qué digo esto? Porque en este sentido nadie va a querer venir a invertir en un país donde hay inseguridad jurídica, porque los políticos se han encargado de hacer la misma y en este caso, ¿verdad? La pobreza es donde va a ir aumentando más la situación y va a ser invivible aquí por el sistema político que estamos viviendo. La renuncia como tal ni cerca, ¿la vemos? Ni se va a hacer. Es más, podría buscarse lo que más bien es una otra intentona, si se puede llamar así, ¿verdad? Para perpetuarse en el poder. Inclusive, hasta un autogolpe se podría dar porque Juan Orlando Hernández ya se mira atrapado. Si bien es cierto, ¿verdad? Estados Unidos va a respetar siempre la figura del presidente y quizás esa va a ser la situación para que pueda hacer esa intentona, si se puede llamar así, para poderse quedar en el poder una vez más. Lo que más se lamenta es la no actuación de los poderes del Estado, los entes encargados de seguridad que deben actuar. Efectivamente, ¿verdad? Los aplicadores de justicia, los persecutores o los que persiguen lo que es el delito. Aquí hay personas que han cometido atrocidades y ni una esquela de tránsito han tenido, ¿verdad? Y en este sentido, creo que es justo y necesario que se pronuncie el fiscal de la República, ¿verdad? Como también lo que son los diputados del soberano Congreso Nacional para que se les pueda interpelar a lo que es, ¿verdad? Un antejuicio, un juicio político al presidente de la República.